Desde este mediodía, la Municipalidad de Talcahuano cuenta con un nuevo portal web. La nueva plataforma multimedia es pionera por cuanto cuenta con la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Permite interactuar con la comunidad y tiene acceso directo a sitios como Facebook y YouTube, además del servicio de pago en línea.